Garra un frisbee y lánzalo, vas o te encueras. Garra de quitarle la ropa, a ver, su shot de tequila, Platanito, mientras Platanito se toma su shot, su bellísimo modelo ya se está quitando la blusa, horrible, mira Thomas, Thomas ya se puso nervioso, ya está sudando, muy buen shot, venga Platanito, no me puedes fallar, sí, sí, vamos a ver si le quita la primera prenda. Ahí lo está poniendo nervioso, Platanito, ahí sale el primer disparo, nada, Thomas es tu turno, Thomas se prepara, es todo un profesional, también Corea, Thomas, Thomas, sí, señor, increíble, el shot de tequila es para Platanito, nuestra bellísima modelo se quita la prenda de ropa, ahí va la segunda. Sí, sí, señores, y el ganador indiscutible es Thomas.